Si no me llamas yo te llamo No voy a permitir que lo enfriemos Si con un beso nos quemamos Prefiero el infierno cuando lo hacemos Sé que no puedes contestarme No tienes que explicarme Siempre nos vemos escondidas Pero el sentimiento no se puede esconder Y yo soy tu amante y tu amigo El que hace lo que él no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes conmigo Y yo soy tu amante y tu amigo El que hace lo que él no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes conmigo Llámame si quieres que te cure Lo de ustedes yo no creo que dure Quieres más con calma no te apures En la cama hago que los sentimientos sugres Cuando me dices que ella ganas no te da Tú tienes una enfermedad Que solo conmigo que solo conmigo puedes curar Yeah Baby tú le fallas porque yo no te fallo Cuando te pierdes baby yo te hallo Me pides más y si quieres más Y ya tú sabes a qué número llamar Y yo soy tu amante y tu amigo El que hace lo que él no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes conmigo Y yo soy tu amante y tu amigo El que hace lo que él no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes conmigo Si no me llames yo te llamo No voy a permitir que lo enfriemos Si con un beso nos quemamos Prefiero el infierno cuando lo hacemos Sé que no puedes contestarme No tienes que explicarme Siempre nos vemos escondidos Pero el sentimiento no se puede esconder Y yo soy tu amante y tu amigo El que hace lo que él no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes conmigo Y yo soy tu amante y tu amigo El que hace lo que él no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes conmigo Dímelo, blow Arcan el par Las maravillas Slow Mike Big K Big K Big K Que soy yo, que soy yo, que soy yo Que soy yo, que soy yo